Yo vivo también mi profesión, con la cual siempre salgo con la misión De la gente que me encuentra en alegrar el corazón, llenado de motivación y de inspiración Con lo que sale de mi mente y utilizo la respiración, también con la modulación Para que las palabras tengan buena pronunciación Y la gente entienda el buen mensaje, bienvenidos a la tierra del paisaje A la tierra de los paisajes, rapeamos sin visajes y la gente se nos relaje Y ya te sabes hermano, cuando yo encaje, esta rima y en las calles trabaje Porque tu no es un delito, o sea, improvisar y decir lo que yo necesito O lo que transmito, cuando utilizo mi mente y el micro Give me the mic, cuando hago preside, le digo bon appetit And you beautiful smile, tu sabes hermano que lo hago todo el time Porque yo rapeo porque yo ando alright Me presento Venezuela, from Maracay, 1, 2, 3, 4, 5 Open your next time, 8, 8, open your next time Kisses de black y no de white Pero igualmente, alright I'm a big fan, I live in freestyle I'm a big day singer, I'm a smart welcome to Medellin Yeah, I'm the king, she's the queen I'm a rapper on the street, you get money for me Que me please, boy, familia You don't speak in English well, pero sigue Spanish, yes Let's go, nebedezco, con mi progestro Me llame de Penda y Lebron Así le meto fino a la improvisación Tengo la respiración y también la modulación Para cantarle que estos fanáticos eres el patrón Y eres el king, and you are the king, and you are the boss Los bendigo a los dos en el nombre de Dios, amén No, 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 no